...entregarle este reconocimiento al ingeniero Ramón Imperial en este encuentro nacional de socios de Caja Popular Mexicana. Y a la vez quisiera hacerle un reconocimiento y recordarles a ustedes que cuando el señor Cidilo Rivera ayer nos habló un poco de la historia de Caja Popular Mexicana y como primero eran muchas Cajas las que querían participar y luego fueron menos, menos, menos hasta que quedaron 62. En ese momento tuvo que surgir el liderazgo de socios de las Cajas Populares y uno de los líderes de ese momento fue el ingeniero Ramón Imperial. Todos lo recordamos como gerente de la Caja Irapuato que tenía 800 socios, 1.000 socios y que su visión es entusiasmo, propició que ahora tengamos una gran carga. Y por eso nuevamente es un orgullo y un gran honor entregarle este reconocimiento a un gran dirigente de las Cajas Populares. Yo quiero agradecer a todos los que se han hecho. ¡Aplausos! 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 Señor Carlos, muchas gracias por sus palabras también. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!